Alcalde, ya el próximo viernes está el Papa aquí en Villavicencio Bueno Carlos, hoy domingo a las 4 de la tarde ya estamos terminando el recorrido que iniciamos a muy temprana hora de la mañana Podemos observar ya como la cruz está instalada, estamos finalizando labores donde va el Papa Francisco a sembrar el árbol de la reconciliación En este evento tan importante al lado de los niños, aquí en este sector de la ciudad de Villavicencio Más de 400 niños tendrán la posibilidad de acompañarlo en un evento tan íntimo de oración profunda por todas las víctimas y los sobrevivientes del conflicto también Entonces hoy tenemos la oportunidad de estar ajustando diferentes detalles, revisando varias de esas obras que hacen falta por hacer O ese tipo de detalles que hacen falta por culminar a estos escasos días de que recibamos una visita tan importante ¿Cómo encontró la parte donde hacer la misa, Campal? Muy adelantado todo, ya el proceso que se adelanta frente a la acomodación del terreno y a todos ese tipo de obras que había que adelantarse ya se hizo Ahora lo que se está concentrado a los esfuerzos es en adelantar la instalación de la tarima, elevar los techos para el día de mañana Que esté ya instalada las 19 pantallas, cada uno de los relevos del sonido para que los ciudadanos tengan la oportunidad de disfrutar Bueno, muy bien también, el evento de la reconciliación donde todos sabemos que el Papa Francisco se va a tener un encuentro cercano Con más de 6 mil personas sobrevivientes del conflicto Tiene toda una, no solamente una importancia en la historia, en la vida, en la intimidad de quienes van a estar allí Sino también merece una logística también muy especial Y hoy ya pudimos verificar como la carpa o la nave que debe pegarse al polideportivo o al coliseo de Malocas Ya está totalmente techada, el piso también está puesto, se levanta la escenografía Eso significa que el día de mañana en la noche o el martes en la mañana Ya podemos decir que están adelantadas todas las instalaciones en cerca del 90% ¿Está todo listo, programado, inclusive la cierre de las vías? Todo está previsto, cada una de las medidas que se tomó las hemos anunciado con tiempo de anticipación Entregamos de manera impresa cartillas en las que no se diera pie a interpretaciones Sino que al pie de la letra se pudieran asumir estas normatividades y estas medidas tomadas para proteger la vida de los ciudadanos Para todos los habitantes, los visitantes tengan la posibilidad de llegar a la ciudad Buscar donde parquear sus vehículos, transportarse en transporte público Llegar a los polígonos cerca a la misa campal y a los diferentes eventos Caminar para poder garantizar la llegada de todos pero también la protección de la vida de todas las personas Bueno, en el centro de mando y control también se vigilará constantemente ¿Bajo cuántas cámaras todo lo que será la visita al Papa? 47 cámaras dispuestas en todo el recorrido Esta mañana lo hicimos nuevamente desde la base aérea de Apiaí hasta la misa campal y todos los recorridos que se van a adelantar Y eso hemos podido evidenciar como luego visitando el centro de mando, teniendo las repeticiones de nuestros recorridos Y el simulacro que ayer se adelantó con la policía y el ejército Se puede verificar como todos los seguimientos, las podas que se han adelantado a los árboles La instalación de unas nuevas cámaras ofrecen la seguridad suficiente En la visita del viernes anterior de toda la Comisión del Vaticano Han podido evidenciar como Villavicencio se prepara y está lista para recibir esta visita ¿Se va a hacer un centro de mando y control unificado en el centro de mando y control? Puesto de mando unificado donde estarán todas las autoridades y los representantes de todos los organismos Para tomar las decisiones en cada uno de los escenarios Por eso allí estará lo unificado pero también en la misa campal, en el recorrido del Papamóvil En el centro de Malocas para poder adelantar el evento de reconciliación Al igual que aquí en el Parque de los Fundadores con una coordinación directa Un canal dedicado a través de la comunicación vía radio o teléfono Para poder tener esa coordinación entre todas las instituciones Y tomar las medidas que en el momento sea necesario tomarlas O variar algún tipo de medida excepcional Tengamos una comunicación entre todos ¿Qué pueden hacer los ciudadanos que lleguen de afuera de la ciudad Donde ellos no han recibido, digamos, de las parroquias boletas para poder ingresar? ¿Qué va a pasar con esta gente que no tiene este documento? Muy bien, gracias Carlos por permitirnos aclarar y acordarnos de un tema tan serio Quienes no tengan boleta para asistir a la misa campal lo pueden hacer Este es un evento absolutamente gratuito Lo único que ha querido la organización y la iglesia Es a través de todas las parroquias de la ciudad de Villavicencio De la organización de la iglesia en todo el territorio Poderle entregar a sus fieles la garantía O más bien la organización por cuadrantes de donde puedan estar ubicados Pero todas las personas que quieran llegar a la misa campal lo pueden hacer Todas las personas que quieran acompañar el recorrido del Papamóvil Lo pueden hacer desde el Parque de la Vida hasta este sector del Parque de los Fundadores Donde en los últimos 400 metros estarán 400 parejas de baile Haciendo una bienvenida con nuestro folclor Con esa expresión folclórica al Papa Francisco ¿Va a haber ingreso aquí al Parque de los Fundadores? No señor, ese es un tema que está Es un evento cerrado de un encuentro del Papa con cerca de 400 niños Que vienen de diferentes partes del país pero también de nuestra ciudad Y que están distribuidos a través de unos sectores aquí en el parque Y donde el Papa va a hacer una parada de 20 minutos, cerca de 20 minutos Para develar la cruz, la placa en homenaje a los sobrevivientes y a las víctimas del conflicto Sembrar el árbol de la vida en este sector que ya estamos ultimando y terminando detalles Y de aquí sale hacia la base aérea de API ¿Cómo van los trabajos acá en lo que corresponde al Parque de los Fundadores? Bueno, era un compromiso que teníamos sobre el fin de semana De adelantar la instalación de los jardines De terminar el enchape de esta plazoleta donde se ha instalado la cruz Que ha recorrido el país por más de 7 años Esa es una historia que los ciudadanos deben conocer ¿Por qué esta cruz? Porque es la de los viacrucis que en todo el territorio colombiano Y en un trailer de una tractomula se llevó de ciudad en ciudad Para que toda la organización de la iglesia y los colombianos Adelantaran las oraciones por la paz de nuestro país Y hoy que se conmemora este proceso de la firma del fin del conflicto Con esta visita del Papa Entonces tenemos la oportunidad de que se instale en la ciudad de Villavicencio Y que venga el Papa Francisco entonces a develarla Y obviamente hacer ese homenaje a las víctimas y sobrevivientes del conflicto Gracias por ver el video